Estamos con Juan Manuel Pucineri, Ministro de Trabajo, trabajando en esto, en una cuestión que es central por lo que implica esta empresa, como bien decía Mauricio, por sí misma y lo que tiene que ver en la implicancia que tiene en todas las industrias que tienen que ver con ello. O sea, la industria de los colchones, todo lo que deriva de la industria del mueble para la fabricación y posterior de la base de Somier, todo lo que es la línea blanca. Ahora, en este sentido, son numerosas empresas y muchos puestos de trabajo. Por lo tanto, en la diversidad productiva de la provincia de Santa Fe, en la importancia que tiene para la provincia, en la importancia que tiene para el país, en la cantidad de fuentes de trabajo, tanto directas en el caso de Down como aquellas que tienen que ver con todas estas empresas, es fundamental el mantenimiento de la unidad productiva, es fundamental la viabilidad porque se está produciendo en la provincia, porque se está produciendo en el país, y esto es central. Es central porque además, no sólo por la actividad directa que genera, sino como bien se decía, con toda la cuestión de distintas empresas que hacen al mantenimiento, que hacen a la preservación, a la tecnología de esta empresa. Así que bueno, estamos trabajando, estamos por supuesto apoyando y acompañando a los trabajadores y a todo aquello que tengan que ver con la producción de esta planta. Es un gran desafío, vamos a trabajar fuerte y ir a todo aquello que permita preservar las fuentes de trabajo y que permita preservar el funcionamiento de esta unidad productiva. La verdad que es una mesa de trabajo importante donde nos llevamos la tranquilidad y el compromiso de todos los actores de la provincia de hacer todos los esfuerzos para mantener en forma productiva la planta de Dow Puerto San Martín. Así que bueno, me parece que sumado a las declaraciones de la vicepresidenta, podemos decir que Nación y Provincia están alineados para tratar de mantener esta planta productiva por la importancia que tiene nuestra provincia. Me parece que acá hay un montón de empresas que están relacionadas, no solamente el gremio, también desde la CGT San Lorenzo, poner una hoja de ruta y empezar a delinear cuáles son los pasos a seguir para que esto se siga produciendo en Santa Fe. Mantener el diálogo, tener una agenda abierta para ir desarrollando, nosotros también estamos teniendo diálogo con Nación, así que bueno, la importancia de mantener esta mesa para nosotros es clave para lograr el objetivo que la producción esta siga siendo nacional. Estamos trabajando con el sindicato, con distintas instancias que se han planteado en todo este tiempo, ratificar que nuestra voluntad es la continuidad de la empresa y la continuidad de las fuentes laborales con los actuales titulares o por medio de transferencias, en su caso, si deciden no seguir explotándola ellos, porque además hay interesados en adquirir la producción, la empresa, por lo tanto nosotros, en función de lo que señalaron tanto el Secretario General del Sindicato como el Ministro de la Producción, no vemos por qué una empresa que es rentable y que tiene que ver con la producción local y con una importancia como la de esta unidad productiva no pueda seguir en funcionamiento. Y ese es el objetivo que tiene la provincia en el trabajo conjunto que estamos encarando con Nación también.